Hoy escucharemos una nota de la vida con entendimiento. Entendido es una palabra que significa sabio, preparado, prestar atención, actuar sabiamente, lo opuesto es ignorante. En el mundo hay muchas personas que pueden estar viviendo en alguna de estas condiciones, que a fin de cuentas se tendrá una consecuencia. Por ejemplo, hay personas que consumen tabaco ignorando u omitiendo que el uso de este causa muchos tipos de cáncer. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, así como por el alcohol o las drogas. Y sabes que detrás de todo esto hay un gran vacío en el corazón de estas personas que sólo Dios puede llenar. La vida de un discípulo de Jesús que vive en una relación de pacto con Dios no tiene que ser teniendo solamente el conocimiento humano o vivir una vida en ignorancia. Por el contrario, puede ser una vida dotada con la sabiduría de Dios por su gracia y ser entendido viviendo a la luz de Jesús y ayudando a otros. Te quiero compartir lo que dice en Daniel 12.3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vale la pena vivir para esto. Compartir con otros el amor de Dios, nuestra fe en Jesús, sus maravillas y ser esos entendidos resplandecientes del reino de Dios, enseñando a otros la buena noticia que es Jesús, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Jesús dice en Mateo 24.37-39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como hombres y mujeres, discípulos de Jesús y ciudadanos del reino de Dios, Dios quiere que estemos preparados. Debemos ser entendidos en los tiempos y vivir con un corazón humilde. Jesús enfatizó que es importante distinguir las señales de los tiempos, más que poder distinguir el color de las nubes, cuándo va a llover, de dónde viene el viento. La Palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres entendidos en los tiempos. En Primera de Crónicas 12.32 dice, Hay tres características que, por la gracia de Dios, un discípulo seguidor de Jesús entendido en los tiempos tiene. Sin duda se requiere ser espiritual y dejarse guiar por la Palabra de Dios. Número uno, tienen el hábito de discernir lo que ocurre en su entorno para ayudar a otros, principalmente a la familia. Diciernen si algo conviene o no conviene, si algo es auténtico o no es auténtico. Número dos, saben qué hacer ante cualquier situación que se presenta en la familia. El trabajo, la escuela, por medio del conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra y en su intimidad con Dios. Número tres, influencian a otras personas para que actúen con sabiduría de Dios, para que también hagan lo que es bueno y provechoso agradando a Dios. En Proverbio 4.18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Palabra de Dios dice, Mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Hagámonos estas preguntas. ¿Vivo una vida sabia? Estoy buscando lo que debo de buscar y es verdadero. Dios te bendiga.